Mira un mar, que es eso lo que cuenta Si sientes como yo, derribaremos vueltas Mírame, tal vez, tú eres tú, intentas Para ti, no tienes, no tienes ni de verdad Quizás es el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Si no hay dos maneras de frente, te encuentro Yo quiero vivir o contar Tú y yo, no lo ves al momento Tú y yo, si no hay dos maneras de frente Para el corazón, hasta que te quiero Tú y yo, alí, pero que luego Conectecemos vosotros, padecemos Siempre su sueño, tú y yo Te encuentro conmigo Seguirás estando al filo de mis venas Te encuentro conmigo Para ti, no hay dos cuando regresas Te encuentro conmigo Seguirás estando al filo de mis venas Te encuentro conmigo Para preguntarle adiós cuando regresas Mírame, tal vez, tú eres tú, intentas Y a su hijo abandono Y para cubrir este pecado Señor, perdóname, seré yo Señor, perdóname, seré yo Señor, perdóname, seré yo Señor, perdóname, seré yo Sonida para allá No hay dos, mañana del mar Quiero mi corazón, me apod Spartacic Lejos, sonida para allá No hay dos, mañana del mar W Bianca del mar En la conexión me五 blessing Lo�as a porque yo vivía Entonces, si no hay dos, pequeño amor Sonida para allá No hay dos, mañana del mar Porque el lío de mis venas Mírame, del mar ¡Vamos! ¡Vamos!